Y en la prueba de bienestar definitivamente Amazonas se llevó el premio, pero algo que llamó la atención es el feo que definitivamente Amazonas le ha hecho a Tania. Sí señores, la participante se quebró y lloró y prácticamente sacó todo lo que tenía. Y es que a pesar de que ella no iba a disfrutar del premio de bienestar, en la prueba lo dio todo. Mientras que Katu no participó y sí pudo disfrutar, pero quien tomó esta decisión sobre Tania fue Camilo, mejor dicho. A Tania siempre la han tenido entre ojos y siempre lo único que el equipo hace es cuchichear para poder sacarla. La próxima prueba es de inmunidad y quien pierda prácticamente tendrá que irse. Esto está para alquilar balcones porque si gana Koi, Amazonas no sabe que el ídolo de inmunidad que tiene Tania amanecerá y veremos. Y lo que más se espera es el triunfo de Koi para de esa manera ver la cara de los integrantes del grupo Amazonas cuando no puedan echar a Tania. Mejor dicho, mis suscriptores, Tania supo disimular muy bien y el dolor lo lleva por dentro. Y tú, ¿qué opinas?